¡Haz pasar! ¡Y si buscamos! ¡Y si me quedó mal de cañar! ¡Un paño! ¡Arranquen, Camilo! ¡No es porque es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pasó? ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡No es porque es! ¡Suscríbete al canal! ¡No es porque es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ needed! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Podríamos para el final transformar esto en una versión Germans Mons. ¿Y los medias? ¡Punk! ¡Punk! ¡Ya he is! ¡Ya he is! ¡No has to be fucking me! ¡Que dice meластirez muchos! La love song versión punk. ¡Vamos! 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 ¡Paká! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 Primera pasada, tocamos Guantanamera, y ahí de Guantanamera comenzamos normal, Guantanamera normal. ¿Cómo es ahí? Yo me la observo. Al final, en una anamia solita. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Punk! Rápido, como punk. No, 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 como punk, no, rápido, un poquito, un poquito, más concha. Y ahí. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y yo lo he visto, ¿verdad? ¡Buenos días! ¡Gracias! 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 ¡Reinaldo! 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 ¡Tenemos sed! Venga, pilla y hazte ¡Reinaldo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venando! ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! 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 No, pero siquiera Renaldito ya estaba conmigo. Sí, pues soy... Me cuesta, no podría ser la hamburguesería. Renaría como... como un músico en la... en la hamburguesería. No, pero, ¿cómo se llama el lugar, Klaus? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el lugar? No es la hamburguesería, es otro. ¿No es la hamburguesería? No. Es uno más... es uno mejor. Más la mierda. El año pasado ganaron el premio de la mejor hamburguesería. Si ganaron eso es porque... No, no, no. Marica, pero es que es en la zona E. Uy, qué chispa, wey. Esa es la 67 arriba a la séptima. Por ahí, si. 64. Voy a poner a... arrugir mi amplificador de tubo. Esa es la 64 arriba a la séptima, Camilo. No, no, no vamos por eso. Re comelo, wey. Mira, ahora ponemos arrugir la guitarra en mi amplificador para que vean cómo suena eso. Eso. Vamos, ya en dos pilas, la última ya... Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. No hicimos ni... No, no, no. No, pero hagamos otra que nos hagan... ¿Cuál es? Si te hagan huevón. No se han decidido. ¿Qué? No se han decidido. ¿Cuál? ¿Cuál? Ahí va. Si saben de volumen es cortado. Bueno, entonces... Vamos. 1, 2, 5... Ya listo. 1, 2, 5... Ya listo. Bien. ¡Gracias! Si lo que es que es, ha sacas el, yo tengo que subirle más, huevon, si no se escucha la guitarra Ah, vale, a ver, es que le gusta, se da a tu cerebro Debe que esto al iré un poquito racionario, ¿eh? Listo va 1, 2, 5, 6 2, 5, 6 2, 5, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6 6 7 8 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 13 11 12 13 15 15 15 16 15 16 ¡Gracias! 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 ¿Ya hace nada más? ¿Se ve lo que yo le estaba avisando? Va nada ya si lo cobro ¡Gracias! Llegamos para Anoy, llegamos para Anoy, llegamos para la última, el lucho salvador no regaña, hermano, ¿qué vas a hacer? ¿Hasta qué horas? Empezamos a las seis, empezamos a las seis y media, empezamos a las seis y media, ¿cuál es seis y media? Digo, cuatro y media, ¿seguro? Sí, claro, porque es que la banda, yo mire el reloj, eran las cuatro y el séptimo, empezamos a la última, es que sí. Sí, pero oye, empezamos a las seis y media, claro, porque hasta aquí es posible. No, no, pues esa es la que hay, ¿cuál? Archebox, ¿no? Pony. Pony wants a cracker. Se pasa que la fue la primera vez. Ahí fue la letra, esa ahí. Entonces… ¡Pony! ¡Pony! Pony, Pony! Se quiza la de esa vez. ¡Pony! 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 Le hay que hacer el bajo, por eso. Pesa más mi guitarra que te vamos. Pony. 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 ¡Gracias! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Gracias! 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 Ah entonces vamos del principio ¡Es tan muy chévere! Entonces estamos aquí ¡Están muy chévere! ¡Están muy chévere! ¡Gracias! ¡Yo, pues! ¡Va! De arriba, de arriba, va. Ah, pero qué estás haciendo con ella. Qué sabe, qué sabe, ¿no? Va. Un, dos, tres, cuatro. I think she wants some water To put out a blowtorch Have some tea, have some tea Let me clear, dirty wind Let me take a ride, dirty sail Want some help, help myself Got some growth, have been told Promise you, have been true Let me take a ride, dirty sail Want some help, help myself I thought it was a croiker Made me sure I'd love a fool She asked me to attire her The chicks would be nice to be few Have some tea, have some tea Let me clear, dirty wind Let me take a ride, dirty sail Want some help, help myself Got some growth, have been told Promise you, have been true Let me take a ride, dirty sail Want some help, help myself Get rest Huh? No, 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 no Policeette Parece que quer ¡Gracias! 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 Ahí, en esta pausa del canto, tal vez podemos hacer una cosa un poco diferente. Claro. Yo creo que eso va a tocar un otro ensayo. Tipo, no sé. Ta... Ta-da. Una cosa, no sé. No, 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 no. Acá, acá, acá. La última va. ¿Qué? ¿Qué? Va. Un, dos, tres, cuatro. ¿Qué? Índale. Quality wants to try the gun. I think I should get on her first. I think she wants some water. To put out a blown torch. He has a me, as you'll see. Let me clear up the dirty winds. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí.